Hola, buenos días, buenas tardes. Es un gusto para mí poder estar presente en este 17º Encuentro Latinoamericano de Diseño. Yo soy Claudio Dorato, en mi página web claudiodorato.com y voy a hacer una pequeña introducción a lo que es la sustentabilidad tanto en el diseño de los jardines como en el mantenimiento del mismo. Un jardín sostenible tiene características que van a depender de un sinnúmero de factores. De ellos voy a hacer hoy una breve charla intentando como sentar las bases a lo que podría llegar a ser en un futuro un nuevo diálogo. Cuando hablamos de sustentabilidad en este diseño paisajístico, en esto que tiene que ver con el mantenimiento de nuestros jardines, de las áreas verdes en general, tenemos que tener presente de qué se trata el desarrollo sustentable. Y hacemos referencia a que el desarrollo sustentable es aquel que va a satisfacer todas las necesidades nuestras, pero también las necesidades de las generaciones futuras. Vamos a tener que tener ese compromiso en mente en el cuidado de los recursos, en el cuidado del entorno en general. ¿Y qué necesitamos para poder llegar a tener jardines sustentables? En realidad yo diría que tiene que ver un poco con un cambio de paradigma, con una forma de ver los jardines distinta a la que se ha venido trayendo a lo largo de la historia. La jardinería o un jardín es como una porción de naturaleza domesticada, en donde la intervención del hombre le da la forma. Esa forma actualmente tiene muchos valores que tienen que ver con lo cultural, pero hay muchos aspectos que lo distancian significativamente de la naturaleza, del entorno. Y una es el uso excesivo de césped en algunos lugares. ¿Y por qué aclaro esto en algunos lugares? Porque vamos a ver también que el paisajismo, hay un paisajismo óptimo, un paisajismo ideal para cada zona. Yo voy a hacer referencia a la que me compete como profesional, que es en zonas áreas en la provincia de Mendoza. Y aquí esto va a marcar un poco el discurso que voy a dar hoy, que sin duda es mucho más amplio en función del lugar en donde uno interviene como paisajista y después como jardinero también. Este cambio de paradigma tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, utilizamos muchísimas áreas de césped que queremos que sean impecables. El verde parejo y para ello necesitamos utilizar muchísimos recursos, entre ellos el hídrico, con lo cual tendríamos que pensar en qué uso vamos a hacer del césped. Que esté el césped es bueno, que esté en superficies mucho más allá de la que vamos a utilizar efectivamente, y ahí ya no sería tan bueno, como decía antes, en las condiciones en las que yo vivo, que es zona semidesértica. Alternativas de paisajismo tenemos muchísimas, que no necesariamente implican tener un jardín lleno de cactus o un jardín lleno de piedras con grava y alguna que otra planta. Podemos tener diversidad en textura, podemos tener diversidad en colores, con la inclusión del césped, pero en un área más medida. ¿Qué otra cosa podríamos también estar pensando? Es en nuestro jardín como algo sostenible. Y aquí yo he puesto en la imagen de fondo las piezas de un rompecabezas, de un puzle, porque cada uno de los elementos que nosotros vamos a tener en presente para un jardín, sobre todo cuando estamos partiendo de cero, van a formar parte de este rompecabezas que hace a la sostenibilidad del área. Una de las preguntas que nos tendremos que hacer es, ¿para qué quiero ese jardín? Si es un jardín solamente decorativo, que va a agarrar y hacer que se luzca mucho más nuestra casa. Si es un jardín que vamos a utilizar con fines terapéuticos o un jardín que nos permita realizar actividades con nuestros hijos, con los adultos mayores. ¿Para qué queremos el jardín? Esa es una de las razones o una de las cosas que tendríamos que tener presente para ir trabajando en el diseño. ¿Qué quiero que tenga mi jardín? Puedo pretender que tenga un área de césped que se transforme en una cancha de fútbol o un área de césped que me sirva solamente para sentarme a relajar, para leer debajo de la sombra de un árbol. También, ¿cuál es el compromiso con el mantenimiento? Cuando pensamos en un jardín sostenible, vamos a tener distintos tipos de variables, pero vamos a pensar en dos huellas principales que son la hídrica y la de carbono. Un jardín que requiere mucho mantenimiento desde el punto de vista del corte de césped, por ejemplo, va a hacer que nuestra huella de carbono sea mayor. Ya de eso vamos a entrar enseguida un poquito más en detalle. Luego, ¿qué plantas son las más adecuadas? Y aquí es fundamental. Cuando trabajemos en un jardín sostenible, tendremos que pensar en plantas adaptadas a nuestro clima y mucho mejor plantas que sean más del tipo nativa. Y por último, ¿qué recursos tengo disponible para utilizar? Pues si tengo un suelo en donde no tengo una sola piedra y yo quiero tener un jardín en donde hayan muchísimas piedras, es viable. Pero si también pensamos en la sostenibilidad, estamos teniendo que poner en balance que esa piedra se trasladó o la trasladaron desde un lugar remoto hasta nuestro jardín. Con lo cual, la huella de carbono también está ahí presente desde el transporte, desde la obtención de la piedra. Entonces, mientras más puritanos nos pongamos en el concepto, más cuestiones vamos a colocar en la balanza. Pero, ¿qué pasa si estamos partiendo ya de un jardín existente? Ese jardín va a necesitar a lo mejor hacer algún tipo de mejoras, mientras más sostenible queramos nosotros que sea. Ese tipo de mejoras van a ir tendientes, por ejemplo, al ahorro de agua. Ese ahorro de agua en un jardín sostenible va a tener presente sistemas de riego, va a tener presente también, por ejemplo, la hora en la que regamos, cuál es la más adecuada y cómo mantener la hidratación óptima de nuestras plantas sin necesidad de que llegue a un estrés hídrico irreversible. Ese ahorro de agua es fundamental, sobre todo en zonas donde este recurso es limitado. Si estamos en un lugar con una pluviometría muy elevada, el agua no va a ser nuestro factor condicionante. Pero, insisto, y lo estoy planteando desde Mendoza, entonces este es un punto más que importante. Y si vivimos en un edificio, con departamentos, con terraces y tenemos nuestras plantas en macetas, también podemos hacer un uso adecuado del agua. Uso adecuado tiene que ver con una selección de especies vegetales acorde a las condiciones que nosotros les estamos brindando, porque podríamos hacer el siguiente juego de palabras. Hay una planta para cada lugar y hay un lugar para cada planta. Si yo tengo zonas muy expuestas al sol, sin duda que colocar helechos allí no va a ser lo más apropiado. Si tengo zonas con mucha sombra, elegiré plantas que tengan características de crecimiento en sotobosques, en zonas donde la luz esté filtrada por la copa de árboles, por ejemplo. Entonces, todo va a atender a que nosotros optimicemos el uso del agua. Si tenemos una zona muy expuesta al sol, elegiremos plantas que crecen muy bien a pleno sol. Como, por ejemplo, podrían llegar a ser algunas de las aromáticas como el romero o el tomillo. Y esto ya también tiene otro tipo de uso o connotación dentro de un jardín. Por último, podríamos pensar en el tamaño de la maceta. Mientras más grande es la parte aérea, más grande debería ser la maceta, el contenedor. Podríamos también plantearnos que hay un equilibrio bastante genérico, que la parte aérea es equivalente a la parte subterránea. Entonces, si tenemos una planta muy voluminosa, necesitaría un volumen de suelo acorde a la parte aérea. Y esto también nos lleva a pensar en el sustrato. ¿En qué tipo de suelo lo vamos a colocar? Un suelo rico en materia orgánica, pero también rico en otras sustancias como los ácidos húmicos o fúlbicos, no solo van a ayudar a que estén disponibles los nutrientes, sino también a conservar la humedad del suelo. También tenemos cómo planificamos ese consumo de agua en un jardín. Y aquí, si lo hacemos desde cero, podemos ya ir definiendo las distintas áreas que vamos a tener en el jardín, los distintos requerimientos hídricos de esas áreas, y después armar nuestro sistema de riego lo más acorde a ello. Tenemos sistemas que son muy ineficientes, como el riego por inundación y riegos que son sumamente eficientes, como por ejemplo el riego por goteo subterráneo, en donde le vamos a estar dando el agua directamente a las raíces y perderíamos menos de este recurso por evaporación o porque el agua fue llevada por el viento a otros sectores. Por último, si tenemos un jardín existente, podríamos hacer alguna readaptación de este diseño, actualizar quizás el sistema de riego por alguno un poco más eficiente, pero también, como decía hace un rato, va a depender mucho de las prácticas de mantenimiento, de la jardinería en sí. Volviendo al tema de las elecciones vegetales, de la elección de plantas, si tenemos áreas de césped muy grandes, podríamos llegar a transformar partes de ellas en praderas, es decir, incorporar semillas, a lo mejor de plantas dicotiledonias, o dejarlas que las que nacen espontáneamente crezcan, y reducir el sector donde vamos a hacer más corte, más cegado de césped, perdón, frecuente, que en el verano puede llegar a ser una o dos veces por semana, vamos a trabajar esa zona para el mantenimiento, para el uso, y el resto lo dejaremos crecer y haremos a lo mejor dos o tres cortes al año. Esto nos va a permitir ahorrar en agua y ahorrar en mantenimiento. También podemos reemplazar parte de las áreas de césped con plantas que realicen la cobertura del suelo y que no nos lleven a trabajar tan exhaustivamente como el césped. Si tenemos zonas de mucha sombra, podrían, por ejemplo, colocar enredaderas para cubrir el suelo, en lugar de que estén las áreas de césped. Si tenemos zonas de sol, podríamos llegar a cubrirlas con otro tipo de plantas tapizantes que van a reducir el consumo de agua y que van a reducir nuestro trabajo en el jardín. Lo mismo, por ejemplo, con el uso de rocallas. Esto es importante porque la piedra va a formar parte de este elemento decorativo, va a ocupar parte de nuestro jardín, pero nos va a posibilitar trabajar con plantas que necesiten de menor cantidad de agua y armar ambientes un poco más naturales, más cercano a lo silvestre. Y con respecto al mantenimiento, hay algo que está muy relacionado con lo que voy a hablar enseguida y tiene que ver con el mantenimiento responsable, con el uso responsable de fitosanitarios. Una cosa que yo he visto mucho en lo que es el mantenimiento de los jardines, de las áreas verdes, es que si, por ejemplo, aparece un pulgón y un producto X está recomendado en el membrete utilizar 35 centímetros cúbicos en 20 litros de agua, que le ponen 45, 50 o 60, porque suponen que si le ponen de más es más eficiente. Bueno, esto no es así, hay que respetar las dosis, hay que respetar los momentos de aplicación también el día, porque, por ejemplo, si yo estoy en un día muy ventoso o con mucho calor, no es el mejor momento para aplicar un fitosanitario. Y lo fundamental cada vez es tratar de utilizar menos, menos agroquímicos, menos fertilizantes de síntesis química. Esto, que a priori nos parece como contradictorio, si yo tengo pulgones, voy y mato pulgón para proteger mi planta, el pulgón en realidad es una consecuencia, hay algo que está pasando en el suelo, algo que estamos haciendo mal, por eso el pulgón se hace presente. La plaga, el concepto de plaga, el concepto de maleza, también pasan a tener un cambio, dentro de este cambio de paradigma, en un jardín sostenible. Tendríamos que empezar a hacer una transición a uso de biopesticidas, luego a el resto de los bioinsumos, para después tener nuestro manejo sustentable, sostenible, en el cual también vamos a estar haciendo una regeneración de suelos, y evidentemente no estaremos usando agroquímicos o agrotóxicos para el mantenimiento de nuestras plantas. Y aquí viene una diapositiva que se va a repetir, porque me parece muy importante que tengamos presente, que es el de reconocer y ser consecuente con estos principios. Primero, el suelo es un organismo vivo, y esto es porque nuestro suelo, el del jardín, el de las macetas, tiene millones de microorganismos, esos microorganismos, hongos, algas, actinomisetes, todos ellos, en realidad la biota en general, porque también vamos a hacer referencia a si hay lombrices, si hay otro tipo de bichitos en nuestro suelo, van a dejar disponibles todos los nutrientes para nuestras plantas. Cuando agregamos agroquímicos, vamos a estar generando un desequilibrio, y ese desequilibrio va a terminar haciendo que se inhiban o que se mueran algunos de estos microorganismos que son fundamentales. Y esto tiene que ver con que la planta se desarrolla en un suelo, y hay un ecosistema, y hay una relación suelo-planta que es fundamental. La planta, a través de sus raíces, va a exudar algunos compuestos que los van a tomar los microorganismos, van a haber relaciones simbióticas, y todo esto hace a que, si tenemos un suelo sano, vamos a tener plantas sanas. Cuando esta relación entre la planta y los microorganismos está en equilibrio, vamos a tener plantas que estén evidentemente sanas, y no nos van a demandar que utilicemos a lo mejor un insecticida, un fungicida, una acaricida. Esto es así, el paso es paulatino, no podemos de un día para el otro, o de la noche para la mañana, hacer un cambio y decir, listo, eliminamos todo, porque tenemos que ir regenerando ese suelo, y esa regeneración tiene que ver también con la biodiversidad. La biodiversidad es un elemento fundamental en los jardines, y más ahora, porque necesitamos que se regeneren los suelos. La biodiversidad va a pasar por distintos tipos de plantas, por distintos tipos de, podríamos decir, de microorganismos en el suelo, que los podemos aportar con el agregado de compost, con el agregado de microorganismos, con el agregado de ácidos húmicos y fúlbicos, hay muchísimos bioinsumos que nos van a permitir ir regenerando. Y además, algo que tenemos que tener presente cuando manejamos nuestro jardín son las famosas huellas. Cuando tenemos que aplicar un riego adicional, cuando tenemos que sumar un riego para nuestras plantas en el jardín, acá vamos a tener presente lo siguiente, el exceso, exceso muy grande de agua, es más nocivo que la falta, porque vamos primero a estar eliminando parte de esos microorganismos, de esa biota que tenemos en el suelo, y además, porque vamos a permitir que quizás se desarrollen otros en una proporción que no es deseable, y tendríamos pudrición de las raíces de nuestras plantas. Y esto lo podemos ver muchas veces, por ejemplo, en plantas de interior que tenemos un ficus, lo regamos en exceso, al principio la planta brota como una consecuencia de lo que está pasando en el suelo. Creemos que estamos haciendo las cosas bien, y en este caso, lo que estamos haciendo es que hongos empiezan a alimentarse de las raíces y la planta reaccione como si fuese una poda de raíces. Entonces brota mucho más, creemos que está muy linda, y después, en cuestión de días, la planta se nos muere. En el suelo es un poco más complicado llegar a estos excesos, pero también nos puede pasar que con el exceso de agua tengamos problemas. Y una vez, por ejemplo, que lavaríamos parte de los nutrientes los llevaríamos a una profundidad en donde las raíces de nuestras plantas no lo podrían tomar. Y volviendo a las huellas, tenemos dos tipos de huellas más marcadas. Podríamos hablar de la huella de carbono y de la huella hídrica. La huella hídrica tiene que ver con el consumo que hacemos nosotros del agua y la huella de carbono tiene que ver con todas las prácticas en general. Un dato fundamental es que hablamos muchas veces del calentamiento global, hablamos de que los niveles de dióxido de carbono en nuestra atmósfera están aumentando a niveles alarmantes y podemos nosotros hacer nuestro pequeño granito de arena, aportar nuestro pequeño granito de arena desde las prácticas de nuestro jardín. Y esto es así. Las plantas, a medida que crecen, que fotosintetizan, van tomando el dióxido de carbono presente en el aire. dióxido de carbono que se va a transformar en una materia que es las hojas, los tallos de nuestras plantas y que en aquellos que tienen, por ejemplo, follaje caduco en nuestros árboles, luego las hojas caerán al suelo y eso, si se incorpora a nuestro suelo, va a ir fijando el dióxido de carbono. La planta lo capturó, bien el suelo lo fijamos. Esto es fundamental tenerlo en cuenta que todos los restos verdes de nuestro jardín tendrían que ir, por ejemplo, a una compostera. De esta forma los procesaremos y los podemos utilizar como abono, como complemento en nuestro jardín. Lo mismo ocurre con el césped y insisto con el césped porque en nuestra cultura mientras más verdes tengamos por césped, mejor es. Buena apariencia para nosotros, mejor es. ¿Qué pasa cuando hacemos el cegado o el corte del césped? Tomamos los restos y posiblemente los embolsamos y los sacamos para que los recolectores de residuos se los lleven. También está la posibilidad que se los lleven la gente de restos verdes y termine siendo compostado. Pero, eso no lo sabemos, nosotros tenemos que tener presente nuestro jardín. A medida que cortamos el césped, vamos a estar llevándonos parte de esa materia orgánica que capturó el dióxido de carbono. esa materia orgánica después, si la tiramos la estamos liberando, entonces, lo que tenemos que hacer es aprovecharla que la tenemos y la fijamos. Llevamos los restos verdes a una compostera y de esa forma vamos a estar haciendo que el dióxido de carbono que capturó nuestro césped, que capturaron nuestras plantas, se queden en nuestro jardín. En consecuencia, la huella de carbono nuestra es menor. Mientras más podamos hacerlo, esto sería lo ideal. Si tenemos una huerta orgánica, podemos trabajar con esa composta que hemos hecho, podemos aprovechar también los restos verdes que salen de la cocina, con lo que mientras más variedad de hojas, más variedad de tallos podamos meter ahí, mejor sería en líneas generales como para tratar de restablecer el equilibrio. Evidentemente, quien escuche esto sabrá que hay plantas que no son las óptimas para colocarlas aquí, como por ejemplo también si quisiéramos tener lombricultura, no podríamos colocar por ejemplo cáscaras de cítricos ni de cebolla porque esto estaría afectando la vida de microorganismos. Con ellos podemos utilizarlos de otras formas, pero si no, la compostera tarde o temprano terminará procesándolo y los usaremos de forma apropiada. Esto nos lleva a seguir trabajando y a pensar en el paisajismo y cuando pensamos en el paisajismo sustentable la pregunta es ¿hay un paisajismo sustentable que sea el ideal? Bueno, todo va a depender de dónde estás. Yo, por ejemplo, en la zona donde vivo el ser y paisajismo sería el más apropiado y la imagen está mostrando que hay una diversidad de plantas, una diversidad de colores que podemos emplear dentro de lo que es este concepto de ser y paisajismo que es una modalidad de paisajismo que está encaminada a recrear ambientes en donde el uso del agua sea mínimo. Y por ejemplo, para situarnos ya un poco más en lo que es el ser y paisajismo, vamos a usar plantas de bajo requerimiento hídrico, vamos a optimizar el riego y vamos a hacer un paisajismo adecuado. El paisajismo adecuado para el ejemplo es el establecimiento de hidrozonas, una zona en donde vamos a tener un mayor consumo de agua que es el césped, una zona en donde el consumo será intermedio que es justo en la franja que está alindante al área del césped y por último aquella otra zona en donde vamos a tener plantas que van a necesitar quizás riego en los primeros años de vida y luego solamente con la pluviometría del lugar se van a poder mantener. Esto nos lleva también a pensar si hay un paisajismo adecuado y el paisajismo adecuado más allá de responder a cuáles el paisajismo adecuado va a depender mucho de la zona en donde vivas. Si estás en una zona en donde llueve muchísimo no vas a utilizar plantas de requerimiento hídrico reducido. Si estás en una zona en donde las temperaturas son altas utilizarás plantas tropicales pero no así si vivís por ejemplo en una provincia como Neuquén en una zona más fría como podría llegar a ser Chubut no vas a estar pensando en cultivar plantas tropicales al menos en exterior porque esto es lo más lejos de la sustentabilidad en un jardín. Entonces luego nos viene la etapa de mantenimiento y ¿qué tiene que ver el mantenimiento? Bueno ¿de qué se trata? Siempre vamos a estar usando técnicas vamos a estar usando criterios que van a procurar que hagamos un uso de los recursos naturales pero no un abuso con lo que vamos a tener en función de estas prácticas un menor costo a lo largo del tiempo. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Insisto la elección de las especies vegetales que incorporemos tienen que ser las más adecuadas para el lugar las más adaptadas si tenés la posibilidad o si te gustan las plantas nativas hay muchísimas plantas que vas a poder utilizar de forma ornamental en un jardín. Insisto después también en el manejo de la cantidad de especies vegetales que coloquemos esa biodiversidad va a promover también una biodiversidad de los microorganismos en el suelo y un mayor equilibrio también economizar en el uso del agua y si tenemos que hacer riegos que sean sistemas de riegos eficientes vamos también a controlar el uso de los recursos energéticos tratar de producir la menor cantidad de residuos en un jardín se producen muchos residuos vegetales bueno aprovechémoslos démosles de comer a las lombrices hagamos compost o llevemos el material a que se reciclen que se composten hay lugares donde hay centros de compostaje bueno podríamos llevarlos allí o podríamos hacer que estos lleguen a ellos para que el material ese dióxido de carbono que se ha producido por la vida del hombre y que van capturadas nuestras plantas las podemos fijar en el suelo y con respecto al trabajo al laboreo del suelo tenemos que hacer el mínimo laboreo del suelo no estar dando vuelta este porque vamos a hacer que los microorganismos se mueran y lo mismo también algo que me quedó pendiente de la diapositiva anterior es el hecho de no dejar el suelo desnudo usemos siempre coberturas para poder tener nuestro jardín lo mejor posible y cerrando nuevamente aparece esta diapositiva en el hecho de reconocer y ser consecuentes con los conceptos como que el suelo es un organismo vivo y vamos a tratar de cuidarlo mientras más sano esté nuestro suelo más sano van a estar nuestras plantas el suelo está en íntima relación con las plantas en realidad cuando hablo de suelo me refiero a la biota a todos los organismos vivos que están allí porque van a permitir generar los poros donde se almacene el aire generar los poros donde se almacene el agua y poner en disponibilidad los nutrientes insisto hay muchísimo para hablar solamente es una introducción espero que haya sido de utilidad esta información que te lleve a pensar y a analizar lo que se está haciendo en el jardín en las áreas verdes porque cada granito de arena suma y mucho por último yo me dedico a hacer jardines sostenibles e inclusivos porque el jardín es para todos el hecho de una silla de ruedas el hecho de tener una capacidad disminuida como podría llegar a ser la visión no debe ser motivo por el cual alguien no disfrute de un jardín de un área verde mi nombre es Claudio Dorato me puedes encontrar en ClaudioDorato.com un correo de contacto al de contacto ClaudioDorato.com también tengo un canal de Telegram donde todas las semanas comparto información gratuita de estos y de otros temas donde lo vas a encontrar en jardinería y paisajismo que es el nombre también de mi podcast de jardinería que semana a semana durante ya cuatro temporadas comparto información sobre las plantas sobre la sostenibilidad y mucho pero mucho más así que espero encontrarlos por allí muchas gracias nuevamente por haberme permitido estar en este espacio en este encuentro sobre el diseño sobre la sostenibilidad hasta el próximo encuentro gracias gracias Gracias.